Hola queridos amigos, hoy lunes 10 de julio de 2023 estamos en la jornada de descanso del Tour de Francia después de una semana intensa entre estos dos corredores sobre todo el líder Jonas Winnegar el danés perteneciente al Jumbo Wisma y Tadej Pogacar del UAE que está a sólo 17 segundos en el segundo lugar detrás de Jonas mañana 11 de julio hay otra etapa durísima de 162.5 kilómetros entre Volcania e Icer que será de 162.5 kilómetros como les venía diciendo y con varios puertos de montaña reinicia pues la lucha entre estos dos corredores el ganador del Tour de Francia 2021 y el del 2022 para ver quién se gana el 2023, usted quién cree amigo, cuéntenme, hágame su comentario y sigamos viendo el Tour que está